Música Cali, ¿Para dónde vas eso? ¿Para Youtube? Un saludo para toda Argentina, saludo para todo el mundo Habla nomás que después le pone música el chastuto Miré cómo se disfruta acá Los más tíos compartiendo con nosotros acá Si che, yo. Acá el sentimiento del grupo. Mañana se da un partido de familia. Perú y Argentina, mirá. Perú y Argentina, eh, yo. Aguanta Charly dividido y hermética. Y bebe vino, compañero. Larga vida vivirás, sin mujeres y sin amigos. Bebe vino. Bebe vino. Ese es para el amigo Roberto. El futuro Messi. El futuro Messi, mirá la cámara. Mirá. Con la mano al corazón, ahí. El futuro de la... El futuro de la... Con la mano al corazón, tomás que un trago, Alan. Esa. Le bastó justo la mano. Lo filmaste, lo filmaste. Alan, dejá de tomar, loco. Y se quedó quietito. Y se quedó quietito, me traíste a hacer eso, así. No, no lo maté. No, no lo maté, no se salió. Empezalo, empezalo, vale. El futuro Messi. Sí. Era con champán. Sí, lo maté. Lo dejan con champán, sí. No, no, no. Lo dejan con champán. Es la mano, la mano. La van a bajar con el maño, bludo. Era el futuro Messi, ahora va a ser el futuro Carlitos. Carlitos Tevez, ahora va a ser Carlitos Tevez porque se está con Carlitos Tevez. No va a ser el futuro Ortega, ya. No va a ser el futuro Ortega. ¡Muy tortea! Lo que pasa es que tienen que ser tientino o... Pero...